Y bueno, básicamente venimos hoy a conmemorar nuestro día a los pies de la Virgen del Valle. Hemos reimplementado una costumbre que se tenía antes cuando eran poquitos los coches. Cada vez que entraba un nuevo coche en circulación, se lo bendecía. En esta oportunidad no vamos a traer todos los coches nuevos que este año afortunadamente ingresaron al parque móvil de las empresas, lo cual significa servicio. El servicio de transporte público tiene un alto impacto en cuanto a disminución de costo para el traslado a las familias de pocos recursos y también que nos van generando una ciudad un poco más.